El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, sigue la ronda de reuniones con los miembros del Consejo en el Palau de la Generalitat. En primer lugar ha recibido al conseller de Sanidad. Al terminar el encuentro, Luis Rosado ha afirmado que el sistema sanitario valenciano es un referente a nivel nacional, aunque ha reclamado al gobierno central una financiación adecuada a la población de la comunidad que posibilite su mejor funcionamiento. En primer lugar, creemos que la sanidad valenciana en este momento es un referente a nivel nacional en cuanto a su gestión. Somos reconocidos como una comunidad autónoma donde, por ejemplo, los sistemas de información y los sistemas de gestión sanitaria deben de ser exportados a otras comunidades autónomas y, por tanto, estamos en una posición aceptable. Pero, sin embargo, todos sabemos que la sanidad valenciana sufre un problema de financiación, un problema crónico. En el cual nuestra comunidad autónoma recibe menos dinero que el que debería recibir por parte del Estado en función de la población a la que asiste. Posteriormente, el jefe del Consejo se ha reunido con el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, con el que ha dialogado sobre temas tan importantes como los dispositivos de prevención de incendios que trabajan en la comunidad. Para la Generalitat Valenciana y para el Govern, las emergencias son una política social, es hacer protección a los ciudadanos en mayúsculas y, por tanto, seguiremos manteniendo no solo esos recursos que tenemos actualmente, sino no bajar en ningún caso la alerta en esta época tan importante del punto de vista de las emergencias y de los incendios forestales. Además, Castellano ha avanzado que el próximo mes de septiembre mantendrá reuniones con el objetivo de reformar la ley electoral valenciana.